voy a continuar dando las indicaciones para quien quiera realizar este proyecto continuó entonces con la fila número vamos a ver en cual me quedé la fila número 43 en la fila número 43 comenzamos con 17 cuadros vacíos 8 rellenos 16 vacíos 3 rellenos 5 vacíos 4 rellenos 9 vacíos 1 relleno 11 vacíos 4 rellenos 5 vacíos 3 rellenos 8 vacíos 11 rellenos 8 vacíos 1 relleno 2 vacíos 12 rellenos Y se termina esta fila número 43 con 4 cuadros vacíos. La fila número 44 se inicia con 4 cuadros vacíos, 12 rellenos, 11 vacíos, 9 rellenos, 9 vacíos, 4 rellenos, 5 vacíos, 4 rellenos, 11 vacíos, 1 relleno, 9 vacíos, 5 rellenos, 5 vacíos, 2 rellenos, 17 vacíos, 9 rellenos y se termina esta fila número 44 con 15 cuadros vacíos. Continuamos con la fila número 45. Se inicia con 15 cuadros vacíos, 7 rellenos, 2 vacíos, 1 relleno, 15 vacíos, 3 rellenos, 3 rellenos, 2 vacíos, 2 rellenos, 9 vacíos, 1 rellenos, 11 vacíos, 1 rellenos, 1 vacíos, 4 rellenos, 3 vacíos, 5 rellenos, 11 vacíos, 6 rellenos, 9 vacíos, 15 rellenos y se termina esta fila número 45 con 3 cuadros vacíos. Para la fila número 46 se inicia con 3 cuadros vacíos, 15 rellenos, 9 vacíos, 5 rellenos, 12 vacíos, 5 rellenos, 3 vacíos, 4 rellenos, 1 vacíos, 1 rellenos, 11 vacíos, 1 rellenos, 9 vacíos, 2 rellenos, 2 vacíos, 3 rellenos, 3 vacíos, 3 rellenos, 16 vacíos, 9 rellenos y se termina esta fila número 46 con 15 cuadros vacíos. Para la fila número 47 se inicia con 11 cuadros vacíos, 10 rellenos, 11 vacíos, 3 rellenos, 3 vacíos, 3 rellenos, 1 vacíos, 3 rellenos, 10 vacíos, 1 rellenos, 11 vacíos, 1 rellenos, 2 vacíos, 3 rellenos, 3 vacíos, 5 rellenos, 13 vacíos, 4 rellenos, 12 vacíos, 11 rellenos y se termina esta fila número 47 con 4 cuadros vacíos. Para la fila número 48 se inicia con 4 cuadros vacíos, 11 rellenos, 12 vacíos, 3 rellenos, 14 vacíos, 5 rellenos, 3 vacíos, 3 rellenos, 2 vacíos, 1 rellenos, 11 vacíos, 1 rellenos, 10 vacíos, 8 rellenos, 2 vacíos, 3 rellenos, 20 vacíos, 7 rellenos y se termina esta fila número 48 con 12 cuadros vacíos. La fila número 49 se inicia con 12 cuadros vacíos, 6 rellenos, 2 vacíos, 1 rellenos, 17 vacíos, 5 rellenos, 1 vacío, 8 rellenos, 9 vacíos, 3 rellenos, 10 vacíos, 1 rellenos, 2 vacíos, 3 rellenos, 3 rellenos, 3 vacíos, 5 rellenos, 15 vacíos, 2 rellenos, 10 vacíos, 1 rellenos, 2 vacíos, 6 rellenos, 2 vacíos. y se termina esta fila número 49 con 4 cuadros vacíos. Para iniciar la fila número 50, se inicia con 10 cuadros vacíos, 6 rellenos, 10 vacíos, 2 rellenos, 14 vacíos, 2 rellenos, 1 vacío, 4 rellenos, 2 vacíos, 4 rellenos, 1 vacío, 4 rellenos, 6 vacíos, 6 rellenos, 6 vacíos, 10 rellenos, 1 vacío, 5 rellenos, 19 vacíos, 15 rellenos y se termina esta fila número 50 con 9 cuadros vacíos. Hasta aquí son las instrucciones para realizar hasta la fila número 50. Para iniciar la fila número 51, son 9 cuadros vacíos, 9 rellenos, 20 vacíos, 43 rellenos, 2 vacíos, 5 rellenos, 1 vacío, 1 rellenos, 15 vacíos, 1 rellenos, 11 vacíos, 5 rellenos y se termina esta fila número 51 con 10 cuadros vacíos. Para la fila número 52, se inicia con 9 cuadros vacíos, 6 rellenos, 10 vacíos, 2 rellenos, 14 vacíos, 1 relleno, 2 vacíos, 50 rellenos, 23 vacíos, 8 rellenos y se termina esta fila número 52 con 7 cuadros vacíos. Para la fila número 53, se inicia con 7 cuadros vacíos, 13 rellenos, 17 vacíos, 51 rellenos, 17 vacíos, 3 rellenos, 9 vacíos, 6 rellenos y se termina esta fila número 53 con 9 cuadros vacíos. Para la fila número 54, se comienza con 9 cuadros vacíos, 6 rellenos, 9 vacíos, 2 rellenos, 17 vacíos, 38 rellenos, 2 vacíos, 12 rellenos, 19 vacíos, 11 rellenos y se termina esta fila número 54 con 7 cuadros vacíos. Para la fila número 55, se realiza con 7 cuadros vacíos, 8 rellenos, 22 vacíos, 10 rellenos, 5 vacíos, 22 rellenos, 4 vacíos, 11 rellenos, 17 vacíos, 2 rellenos, 9 vacíos, 6 rellenos y se termina esta fila número 55 con 9 cuadros vacíos. Bueno, si por ahí algo se les escapó, por favor regresen el video y escúchenlo y vayan anotando estas explicaciones de cuántos cuadros en cada fila se deben realizar. Tienen que ser exactos, no debe de faltarles ni sobrarles ningún solo cuadro de los que yo estoy mencionando, sean rellenos o sean vacíos, para que la imagen quede plasmada del perro que estamos realizando, que es un pastor. Entonces, este, porque si ustedes meten más o se les llega a pasar a un cuadro y digan, ah, no, pues que así se queden, yo ya no me regreso, no, no, porque entonces la imagen no les va a quedar y va a quedar deforme o distorsionada. Y la idea no es eso, por eso estoy dando video tras video cuántos cuadros de rellenos y cuántos cuadros vacíos hasta terminar toda la fila. Bueno, continuamos con más.